La libertad está amenazada y la democracia en vilo en tanto sigamos padeciendo, el flagelo de la violencia en el país. No lo decimos nosotros. Los datos más recientes del Inegi señalan que al tercer trimestre del 2016 un 71.9% de los mexicanos se sienten inseguros. Los casos que lo demuestran son muchos. Las entidades como el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Colima presentan altos índices de domicidios, robos, secuestros, extorsiones, desapariciones, así como el incremento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, que superan tres veces la media nacional. Estos hechos no dejan lugar a dudas sobre el fracaso del Estado en su tarea de combate a la inseguridad y la violencia en nuestro país. Los números no mienten. Según el Inegi se han cometido 78.109 homicidios dolosos y 5.389 casos de secuestro durante la primera mitad de la presente administración. El informe de víctimas de homicidios, secuestro y extorsión, con datos de enero al 31 de agosto del 2016, señala que hay un registro de 14.549 víctimas de homicidios dolosos, 867 secuestros y 3.383 extorsiones en las 32 entidades federativas. Sin contar las fosas clandestinas localizadas en Guerrero y Coahuila, lo que podría ser el campo de exterminio más grande de México. Por lo pronto, señor Secretario, le pregunto, ¿qué medidas va a implementar en los próximos días para combatir la inseguridad y la violencia, ya que la estrategia de seguridad que viene sosteniendo en el país no ha funcionado? Sabemos que la problemática es compleja, pero uno de los temas a resolver más importantes sigue siendo la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Yotzinapa, pues la indagatoria no avanza. Lo único cierto es que los estudiantes no aparecen. Son dos años de aparente impunidad sin que haya justicia y castigo a los responsables. ¿Qué avances reales tiene la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa? Tampoco puede pasarse por alto la incapacidad del gobierno para enfrentar el problema de los más de 28 mil desaparecidos, las detenciones arbitrarias, los crecimientos casos de tortura, los abusos cometidos por policías federales y las violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué ha pasado con la investigación de Tlatlaya, Apatzingán, Tanguato y Nochistlán, en donde las autoridades federales cometieron abusos? Finalmente, señor secretario, vemos con gran preocupación que las entidades federativas en el presupuesto 2017 no sólo no tendrán recursos para la prevención del delito, sino también no habrá dinero para continuar implementando el sistema penal acusatorio. ¿Qué medidas se van a impulsar para lograr que las entidades federativas sin recursos cumplen en materia de seguridad? Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, también por la puntualidad de su intervención. Señor secretario, tiene usted el uso de la voz para dar respuesta hasta por tres minutos. Gracias, presidente. Diputada García. Es uno de los países del mundo con mayores mediciones oficiales, si no es que el más. Y yo creo que vale la pena que partamos de esas mediciones para que acudamos a la realidad que vivimos hoy y que hemos vivido en los últimos años. Hay encuestas de percepción, diputada, como estas del INEGI, en las que solamente se preguntan en una encuesta a un cierto número de personas y no obedece exactamente al registro de nuestras instituciones que su partido y usted, como muchos más, creemos en ellas. Los gobiernos de los estados, los ministerios públicos, el poder judicial y las entidades. Ahí están las cifras, diputada. Y esas cifras se vienen a un secretariado en donde se hacen públicas y transparentes. No he hecho por nosotros, pero ha funcionado, porque entonces sabemos dónde estamos. Porque si ocupamos las cifras como usted lo acaba de referir, entonces confundiremos más a la sociedad. Nuestra obligación de todos, creo yo, es hablar con cifras que están ahí oficiales. Todas ellas. Y déjeme decirle que si partimos entonces esas cifras, este gobierno ha entregado muchos mejores resultados. Ha bajado en todos los conceptos. Ha bajado incluso en momentos y en tiempos, años, muchos más atrás, aún teniendo muchos más habitantes. Pero no nos conforma, diputada. Lo que queremos nosotros es avanzar y generar condiciones de tranquilidad en todo el país. Usted señala a la Policía Federal, al Ejército y a otras instituciones de manera generalizada. Diputada, no. Donde se han visto involucrados algunos miembros, el propio Secretario de la Defensa Nacional ha salido a señalarlo y a decir que no lo va a permitir. Y así lo hemos hecho nosotros en la Policía Federal. Pero no lo generalice, diputada. Hay muchos más que protegen a costa de su vida la de todos nosotros. Y déjeme decirle, antes de entrar nuevamente a decirle cómo van los casos, que sí, por supuesto, vemos esta espiral que se ha dado en el tema de homicidios y de dos delitos más. Así como hoy puedo decirle que tomamos acciones para bajar el secuestro que tuvo su más grande expresión en el 13, pero que venía desde el 8 en su vida, que parecía que nunca habría declinación. Hoy quiero decirle que hicimos una política pública en el que, mire usted, lo que no se hacía en lo local, que venimos a impulsar y apoyar a los estados, pues hoy hay unidades especializadas para la atención del secuestro. Hoy hay personal que no se ocupa para todo, porque lo mismo iban a averiguar un robo de un vehículo y el secuestro de una persona. Hoy son unidades especializadas, capacitadas, mejor pagadas, incluso con oficinas propias que casi no había en todos los estados de la República. En cada una de las cosas, esas son políticas públicas, esa es estrategia, eso es dejar y empezar a hacer instituciones sólidas que mañana nos permitan tener, por ejemplo, en el secuestro, tasa cero. Pero es a partir de crear, de hacer. Y en los otros temas, en el que yo quiero insistirles a su discurso, que sería muy bueno tener reuniones con los propios gobernadores de los distintos partidos políticos, para ver si en verdad se piensa que no hay una estrategia o que está en las condiciones que usted lo señala. Creo que vale la pena una evaluación completa, porque lo que sí me toca a mí hacer es una evaluación de las instituciones federales. Y déjeme decirle que la Policía Federal está actuando con gran compromiso, con lealtad de México y con muy buenos resultados en todas las materias. Que el Ejército y Manía donde se paran, han logrado ayudar y respaldar perfectamente bien a los estados, pero no se puede con toda la responsabilidad. Habrán que hacer lo que tienen que hacer los estados y los municipios. Y desde el Congreso, por supuesto, si nos permiten también sugerir algunas acciones para consolidar lo que no hay en los municipios y no hay en los estados. Perdón, presidente, fueron muchas preguntas. Los 43. Hay conclusiones, hay más de 120 detenidos y están en proceso ante un juez para su posible sentencia. Se recibió todas las recomendaciones del grupo del GEI y todas están atendiendo por la Procuraduría. Se han seguido todas las líneas de investigación de algo, por cierto, diputada, que sucedió en un municipio en donde estuvieron intervenidas autoridades municipales y partidas de dos o tres municipios, en el que el gobierno ha tenido todo el respaldo y todo el apoyo para poder llegar a saber la verdad que como Estado mexicano nos interesa. Pero no hemos cerrado absolutamente ninguna puerta. Seguimos con la investigación y queremos y tenemos comunicación con los padres de familia, personalmente lo hago, y la Procuradora también, para que todo lo que se tenga que investigar se haga y por supuesto se pueda concluir en esta propia administración. De los 28 mil desaparecidos, quiero decirle que esa es la cifra que me encontré cuando llegué a la Secretaría de Gobernación. Esa hecha en un esfuerzo por la entonces Procuraduría General de la República. Porque esa es la cifra que me encontré. Ahí sigue. Y lo que tenemos que informar bien a la ciudadanía es si son desaparecidos o son no localizados. Si es desaparición forzada o es algún otro tipo de delito. Y va a ver que usted, que las diferencias son totalmente dispersas. ¿Usted cree que no me gustaría aprovechar esta cifra para decir que esa es la que me encontré y esa es la que se nos dejó? No. Hay que actuar con responsabilidad. Estos 28 mil no obedecen a desapariciones forzadas todas. Hay casos. Y no son personas que ya estén desaparecidas. Son protocolos de no localización, con muchas de ellas, que nos van a la nueva ley para poder hacer nuestra acción de manera objetiva y transparente ante la sociedad de las autoridades mexicanas. Y déjeme decirle que de los desaparecidos, por cierto, y refiere usted a Coahuila, acabo de estar allá y me encontré con la organización que viene buscando a sus desaparecidos 2008, 2009, 2010, 2011 y de la misma manera les hemos venido diciendo que vamos a trabajar con ellos y hoy se sienten, no han encontrado a sus familiares, pero se sienten respaldados porque hay políticas públicas para su búsqueda, protocolos adecuados que hemos hecho con los gobiernos internacionales y con ellos y que pues por lo menos ven que hay la atención y la decisión por hacer todo, por localizar a sus familiares. Hoy nos reunimos con ellos y si sean de antes o sean después, lo importante es que se vea la acción del gobierno y nosotros estamos actuando. Quiero recordarles que el primer día que llegué a gobernación, pues me encontré con un grupo importante de madres de familia que no tenían hacia dónde dirigirse, qué hacer, porque no había ningún protocolo para la búsqueda de sus familiares. Y sobre la acción, es un problema de recursos para todas las entidades, he hablado con el secretario de Hacienda por instrucción del presidente y seguramente hablará con ustedes, con la comisión de presupuesto, con los coordinadores para buscar dejar un recurso en prevención. Es un programa que nos ha dado muy buenos resultados y ojalá pueda ser analizado por ustedes. A nosotros nos interesa mucho y no piensen que es cero, son nueve áreas de la Administración Pública Federal que confluyen, es transversal y entonces hay recurso para el programa de prevención. Pero si específicamente es de la Secretaría de Gobernación, ese planteamiento que he platicado con el secretario de Hacienda y que seguramente lo verá con ustedes. Y en el nuevo sistema, sí se terminó, ayer por cierto, el trabajo de la CETEC, que ya también les comenté cómo se encontró. Y quiero decirles que si hay preocupación, ya les dije lo que está sucediendo en el nuevo sistema de justicia, prácticamente en los estados, y desde el secretariado ahí estará la evaluación, ahí se ha dispuesto, y créanme que no vamos a dejar el tema, aún y cuando es responsabilidad prácticamente de los estados de la República. Gracias, diputados.